... Pues estamos con Quique Chavarri... ...estábamos comentando antes de empezar a grabar la entrevista... ...que tenemos que conocerlo un poquito más... ...la gente y el Córdoba quiere conocerlo... ...y el Córdoba Sismo quiere conocer a este nuevo fichaje... ...del Córdoba B que el otro día tuvo su debut... ...con el filial en ese partido frente al Granada B... ...Quique Chavarri, 23 años, de Mallorca... ...vienes de la Extremadura... ...lo primero de todo, decíamos que nos contases un poquito... ...para que la gente te conozca... ...de que juegas, con las ganas que vienes... ...¿qué te define a ti como futbolista? Bueno, yo juego de central... ...y nada, vengo con muchísimas ganas de ayudar al Córdoba... ...sé que está pasando por un momento difícil... ...pero bueno, estar con los compañeros... ...son unas magníficas personas... ...y sé que esto lo vamos a sacar todos juntos. Estamos repasando tu trayectoria deportiva... ...es del Extremadura, tuviste además experiencias internacionales... ...estuviste un año fuera de aquí... ...estuviste un año en Bolivia... ...todo eso te curte, ¿no? ...también como persona, pero como futbolista. Sí, con 21 años me surgió la oportunidad de irme para allá... ...y siempre me han gustado las aventuras... ...así que me fui para allá, debuté... ...jueve 26 partidos y nada... ...jueve con gente mayor... ...cogí mucha experiencia en estadios grandes... ...y nada, eso me ha hecho aprender mucho... ...madura como futbolista y... ...y crecer también como persona. ¿Con qué expectativas vienes al Córdoba B? Vengo a dar el máximo de mí... ...a entregarme cada partido... ...y ayudar a salir de ahí abajo... ...porque el Córdoba no se merece estar ahí. El otro día titular en ese partido frente al Granado B... ...¿te lo esperabas? ¿En qué momento te enteras? Y cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia... ...o qué fue, bueno, lo que sentiste, ¿no? ...al jugar el partido. Nada, ya la semana antes el míster habló conmigo... ...me dijo que se estaba bien por si... ...por si optaba por mi opción... ...y yo le dije que sí, que venía con muchas ganas... ...porque quería demostrar lo que valía como jugador... ...y nada, ayudar a mis compañeros. Fue un partido complicado, hacía mucho viento... ...pero bueno, creo que nos defendimos muy bien... ...no crearon ocasiones apenas... ...solo el gol que fue ahí un rechazo complicado... ...y bueno, muy orgulloso del equipo, trabajó... ...estuvimos juntos, mucha intensidad... ...y bueno, ahí los partidos son así... ...si hubiéramos metido las que teníamos... ...habría cambiado el resultado. Te iba a preguntar por si habíais hecho análisis... ...o balance de todo lo que pasó en ese partido... ...porque es verdad que tuviste ocasiones muy claras... ...ellas muy poquitas, pero es verdad que la aprovecharon... ...¿faltó eso precisamente? ¿Será un poquito más eficaz de cara al gol? Sí, bueno, hay días que la suerte está de cara... ...o en contra, ese día no quería entrar el balón... ...era muy complicado jugar, lo intentamos al máximo... ...no nos faltaron ganas, que eso es lo importante... ...y creo que si seguimos con esta dinámica... ...vamos a sacar esto adelante. El otro día o hace una semana hablábamos con Marcos Laví... ...con el portero y decíamos que uno de los objetivos... ...para recuperar esa solidez defensiva... ...tú vienes también a colaborar en ese objetivo... ...¿lo habéis planteado, lo habéis hablado, lo estáis trabajando? Sí, yo vengo a ayudar a mis compañeros... ...a dejar la portería a cero, el pasado partido no fue posible... ...pero bueno, vamos a trabajar todos juntos... ...y seguro que se lo solucionamos. No ha empezado muy bien el Córdoba B el 2018... ...porque es verdad que llevamos cuatro derrotas consecutivas... ...pero quizá vosotros también aparte, bueno... ...y vuestros compañeros, los que habéis venido a aportar... ...a este Córdoba B, esa frescura también aporta... ...y es uno de los objetivos de cambiar esta dinámica negativa. Sí, claro que sí, yo creo que... ...son momentos que pasa un equipo... ...ahora estamos con la mala suerte... ...pero bueno, cambió totalmente... ...venían de encajar 12 goles en tres partidos... ...ahora ha sido uno, yo creo que... ...el siguiente partido en casa lo vamos a sacar adelante... ...vienen tres partidos muy importantes... ...que es con la gente abajo, nuestros rivales directos... ...y sé que lo vamos a sacar porque confío en mis compañeros. El próximo partido precisamente, filial de Las Palmas... ...Las Palmas Atlético, habéis hablado ya de ellos... ...los conocéis, es verdad que en la primera vuelta... ...bueno, en este caso tú no te cruzaste... ...vistiendo la cabeza del Córdoba, pero sí la del Extremadura... ...¿qué sabéis de ellos y cómo lo habéis analizado... ...cómo se le puede ganar a Las Palmas Atlético? Sí, yo tuve la oportunidad de jugar contra ellos ya... ...son chavales jóvenes como nosotros... ...que quieren jugar el balón, así que nada... ...apretarles, a ser intensos y a jugar lo que nosotros sabemos... ...hay chavales de mucha calidad en este equipo... ...y tenemos que sacar nuestra personalidad y la garra. Quique, el otro día debut frente al Granada B... ...¿tiene ganas de pisar el césped del Arcángel en partido oficial? Sí, tengo muchísimas ganas de pisar este estadio... ...y que la gente me vea, que vengo a darlo todo a cada partido... ...a dar intensidad y a sacar los tres puntos en casa... ...que se nos tienen que ir siempre aquí. Para terminar, te pregunto ahora por la gente... ...un mensaje que Quique quiera lanzarle a la afición del Córdoba... ...no sé si de cara a todo lo que resta de temporada... ...o a ese partido del próximo lunes. No, yo creo que aquí en casa nos tenemos que hacer fuerte... ...nos tienen que apoyar, tenemos que sentir su cariño... ...y estoy seguro que todos juntos, la afición... ...y los once que jugamos aquí, lo vamos a sacar adelante. Pues seguro que sí, esas son las palabras de Quique Chávar... ...y uno de los fichajes del Córdoba B... ...de cara a ese próximo partido, ya saben que será el lunes... ...a las seis de la tarde, un partido que podrán seguir en directo en CCFTV. ¡Gracias!